Oye, bro, pues aquí con suerte fui asignado para armar esta entrevista y pues bueno, un chorro de cosas que platicar, mi querido Paz. Esperemos que nos dé el tiempo. Así es, así es, Poncho. Oye, bro, pues mira, desde hace, primero que nada, pues muchas gracias por acceder a esta entrevista. La verdad es que la historia de San Pascualito es una historia muy apasionante. Tengo la fortuna de haber participado ahí con la banda, como sabes, en algunas ocasiones en diferentes aspectos. Y hoy me da mucho gusto saber que esta película, este documental, película, pues está por estrenarse acá en el norte. Hemos visto muchos fans preguntando que qué onda con la película. Cuéntame un poquito, primero que nada, cómo nace la idea de realizar este documental y cómo es que se dividió la parte de la exhibición en la República o cómo está la onda. Pues sí, mira, por el principio, este, esta es una película que tuvieron la iniciativa de hacer Rubén Imas y Juliana Loaizola, principalmente, con la inquietud en un principio de registrar la grabación del disco Todo Nos Trajo Hasta Hoy, que fue alrededor del 2015. Grabando ahí, se dieron cuenta que algo estaba raro, que algo estaba mal. Y aún no seguía, o sea, en ese momento no había un proyecto como hacer un documental, o sea, no había nada. Nada más, lo único que querían era ver cómo se grababa un disco, ¿no? Y como éramos amigos en ese entonces, digo, ahora también, pero en ese entonces, pues hubo la confianza para decir, pues queremos ver cómo graban un disco. Y al llegar ahí, pues, vieron que todo estaba enrarecido, que había mucha tensión en el ambiente, que, por ejemplo, Luca y yo no nos hablábamos. O sea, como que notaron ahí una tensión muy rara. Y total, terminaron de grabar, quisieron hacer unas entrevistas como al mes de la grabación, y ya, guardaron en el cajón como el material. Ellos hicieron Selva Trágica, que fue una película de acción muy exitosa, que estuvo en Netflix, o está en Netflix. Este, se dedicaron a sus cosas, y de pronto, me manda Rubén una liga de un periódico, en la cual están entrevistando a Yulene por Selva Trágica, y dice, ¿cuál es tu siguiente proyecto? Y Yulene decía, un documental de San Pascualito Rey. Y yo me enteré así, ¿no? Así que leyendo el periódico. Y dije, ¡ah, chinga! Lo primero que dije fue, pues, ¡qué hueva! ¿No? Porque, pues, ¿quién chingados le va a interesar la vida de San Pascualito Rey, no? Y, este... Y ya me dijo, Rubén, es que volvimos a ver otra vez el material, y creemos que hay una historia, ¿no? Dije, pues, no, no sabía qué historia se podía contar ahí, ¿no? Y, en efecto, pues, ellos... Bueno, después subieron al barco, al que es el tercer director, a Luis Flores Rábago, que es un chavo, un excelente editor, aparte es músico, este... Y tiene mucho sentido musical. Y, digamos que, a partir de ahí, años después, estamos hablando del 2021. O sea, esto fue en el 2015, y hasta el 2021, nos volvieron a entrevistar. Ya, en ese entonces, ya no estaba Luca, ya no estaba Alex Otaola, y ya había otra alineación de la banda. Y, ahí como que, incluso en las entrevistas, pues, ya a toro pasado, a con distancia, ya hablas de las cosas sin tapujos, ¿no? Y sin miedo a herir a nadie, ni nada, porque ya pasó mucho tiempo. Y, entonces, ahí lograron como darle más sentido a la película. Y lo padre de la película son dos cosas. Una, pues, no fue una película mandada a ser, ¿no? O sea, fue una película legítima de un interés cinematográfico de directores de cine. Que, aparte, financiada, no ha nada que ver con el financiamiento. O sea, San Paso del Terreno tuvo que ver con el financiamiento. Entonces, es una película en la cual los directores, pues, este... Pues, tenían la última palabra, ¿no? O sea, no había de que, oye, no quiero que salga esto, pues, porque es mi película y te chingas, ¿no? Básicamente. Y, en general, bueno, ya fue una muy larga respuesta, pero, este... Así fue, ¿no? O sea, como que ellos empezaron a transcribir una cantidad inmensa de video que había de material. Desde que empezamos a grabar el disco, grabaron el Metropolitan del 2015, grabaron un Plaza Condesa del 2017. O sea, tenían ya mucho material y empezaron a hilvanar una historia, ¿no? Una historia en la cual, aunque no te guste San Pascualito Rey, aunque no conozcas San Pascualito Rey, no importa. La historia tiene sus, sus, este... ¿Cómo se llama? Su línea dramática, su propia línea dramática, ¿no? O sea, nos convertimos en personajes y ellos hicieron que sucedieran cosas, este... Hay conflicto en la película, hay momentos muy emotivos, hay momentos de risa. O sea, está muy bien estructurada la película. Oye, pues, qué interesante suena porque... Tenemos la idea de que las películas, las pelis musicales o que tienen que ver con artistas, usualmente son documentales que cuentan un poco la historia lineal, a veces no lineal, pero la historia per se de la banda, ¿no? Pero cuando le imprimes un toque dramático y le metes por ahí una historia también que involucra a los mismos integrantes de la banda, con todo el bagaje que tiene San Pascualito Rey, desde el... Prácticamente desde el 2000, digamos, que ustedes se reúnen, desde el sufro, 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 este, en el 2003, el lanzamiento, y los que, como dices, ¿no? Los fans y los no tan fans, y los que conocen o no conocen a San Pascualito, esto definitivamente les va a generar, pues, una experiencia muy rica, ¿no? Ahora, verlos en una sala de cine no es lo mismo que verlos en la sala de tu casa, ¿verdad? Es toda una experiencia diferente, y vaya, con estos directores, con todo el crew que se reunió, y con todo este tiempo que tuvieron para darle los diferentes matices, pues, definitivamente podemos esperar algo inusual, digamos, ¿no? Para una banda de rock mexicana. No, y aparte, este documental está mezclado por Jaime Bax y Michel Coutoulenc, que son ganadores del Oscar, ¿no? O sea, ganaron un Oscar en mezcla de sonido por Sound of Thunder, creo que fue la película. Este, y, o sea, son unos genios mezclando, ¿no? Entonces, la película suena muy cabrón, o sea, suena increíble la película. Este, lograron, por ejemplo, de tracks estéreo de un concierto. No sé cómo le hacían, pero si querían subirle al bajo, o si le querían subirle a la guitarra, como si tuvieran los tracks por separados. O sea, no fue una limitante para nada que tuvieran el estéreo nada más, ¿no? Entonces, las partes en vivo suenan impresionante. El disco como tal que estábamos grabando en ese momento, que estábamos grabando en ese momento, suena mejor que en el disco, ¿sabes? O sea, está muy, muy cabrón. Y este, y sí, o sea, es una película que habla, en realidad, el argumento de la película no es San Pascualito Rey. El argumento de la película son las relaciones humanas en un proyecto creativo, básicamente, ¿no? O sea, ponle la banda que sea. Pero, pero habla, o sea, es, digamos que es curioso. Ahora que fue la premiere, pues invitamos a muchos amigos músicos. Y nos decían que, este, había muchos amigos músicos y nos decían, saliendo de la película, pues que se vieron reflejados. ¿Qué han pasado por ese? O sea, me mandaba mensaje al otro día, este, varios. No, pues, excelente película, la verdad, sé de lo que hablan. Este, me vi, este, me vi yo mismo ahí, porque he pasado por ahí. O sea, todos los músicos habían pasado, o sea, sabían de lo que hablábamos, ¿sabes? Y se reflejaron ahí, ¿no? En estos procesos caóticos, dificultosos, que... De conflicto, ¿no? Porque aparte no es una película donde, o sea, vamos, si nos hubieran dicho, a ver, aquí hay una lana, hagan su película. Definitivamente no era la versión que hubiéramos sacado, ¿sabes? O sea, uno normalmente quiere mostrarse triunfador, este, ganador, en las giras, en la gente, ¿no? El rock and roll, y no, aquí no, aquí es un conflicto, aquí es, es un... ¿Cómo abordamos el conflicto en la creación de un disco, no? Claro. Me tocó ver por ahí, Paz, unos shorts, unos cortos, este, tal vez en estos promocionales que han hecho para redes sociales, donde abordaban diferentes vivencias, una en particular, que recuerdo yo, es donde hablan de un accidente que tuvieron, lo recuerdo bien porque, bueno, con el manager de aquella época, de San Pascualito, yo tenía, tengo una muy buena relación con Marco. Y, bueno, recuerdo que él estaba trabajando con ustedes y recuerdo muy, muy de cerca ese lamentable suceso que vivieron. Digo, no para que lo platicamos, pero abordan parte de la historia de San Pascualito, no solamente del proceso creativo de este disco que grabaron en aquel 2017, o que inicia desde antes, tal vez, sino también otro tipo de vivencias que ha tenido la banda a lo largo de su carrera, desde inicios del milenio. Sí, aborda, básicamente, contextualiza la historia, la contextualiza muy bien contando la historia de San Pascualito Rey. Es curioso porque había material de video que no teníamos idea o no nos acordábamos que existía. Por ejemplo, había muchas presentaciones. Yo tenía cajas y cajas de VHS, ¿no? Este, para los que no sepan, VHS era un formato, una, un cassette grandote donde se veían las películas. Yo tenía cajas y cajas, pero jamás las vi, o sea, jamás las volví a sacar, ¿sabes? Y entonces me pidieron esas cajas. Juan, bajista de San Pascualito Rey, hasta ahora, siempre viajaba con su cámara, cosa que yo no me acordaba. O sea, ahorita no me acordaba que viajaba con su cámara, pero ya después, después de ver la película, dije, sí, es cierto, Juan siempre andaba con una cámara. Yo le decía, pues, ¿para qué quieres la cámara, güey? Y él tampoco nunca sabía para qué quería la cámara, pero la llevaba siempre. Entonces, hay material que decías, ¿a poco Juan grabó esto? O sea, hay registro de esto, ¿no? En una primera persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que cuentas, el accidente, pues, es un momento muy emotivo. Sobre todo, ¿cómo lo cuenta Juan, no? Que es un poco el más afectado en el accidente. Y también, ¿cómo juegan con la edición para contar ese momento? En fin, o sea, creo que es una película, y no porque salgamos en la película nosotros, pero definitivamente es una película muy cinematográfica. No es un documental tipo VH1, ¿no? O sea, no es con ese formato televisivo. Es una, tiene un formato de cine, con un lenguaje de cine, ¿no? Que pocas veces se ve incluso en los documentales, y menos en documentales hechos en México. Oye, qué buena invitación. Eso suena muy invitante para toda la banda, para todo el público que nos gusta la música, y particularmente a quien nos gusta y conocemos a San Pascualito, y si no tenemos la posibilidad, no hemos tenido la posibilidad de conocerlos más a fondo, pues creo que esta es una muy buena ocasión para disfrutar a la banda desde el núcleo de la misma banda, con todos estos lenguajes, ¿no? Cinematográficos, con diferentes visualizaciones de la visión de los diferentes directores que participan. Me imagino también como que toda esta parte donde ellos se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Los mismos directores como para llegar a un punto y mostrar lo que tienen que hacer y llegar a un consenso y decir, bueno, vamos por este lado, ¿no? Así que bueno, pues esta película ya se estrenó en la Ciudad de México, Paz. Sí, hace dos fines se estrenó en el centro del país, o sea, en Ciudad de México, Pachuca, Puebla, Cuernavaca y el Estado de México. Ok. Y fue muy exitosa, al igual que el segundo viernes, el viernes pasado, fue en Guadalajara, León, Aguascalientes y Querétaro. También nos fue muy bien. Y ahora toca en el norte, que es Monterrey, Zacatecas, San Luis y Tijuana. Hay que subrayar, no es un estreno como tal de que esté dos, tres días, una semana en el cine con varias funciones, no. Son funciones únicas. Es decir, en el Cinépolis Sendero Monterrey va a estar a las ocho de la noche, el viernes primero de diciembre y ya. Este próximo viernes y ya. Este viernes y ya. Igual en Zacatecas, igual en Tijuana y al mismo tiempo en San Luis Potosí. ¿Es ese horario particularmente o, bueno, obviamente los usos horarios de Tijuana y todo esto? Ah, bueno, fíjate que no había pensado en el uso horario, pero bueno, por lo menos con Monterrey no tenemos bronca. Este, a las ocho de la noche, es algo que, fíjate, ahorita que me dijiste, voy a preguntar acerca del uso horario. Yo me imagino que son las ocho de la noche de Tijuana. Sí. Sí, seguramente son a las ocho de la noche de Tijuana. Este, y entonces es necesario decir que son funciones únicas. Únicas. No sabemos si va a regresar en otra vez, en otro cine, o si se va a subir una plataforma. No sabemos. Lo que sabemos es que hoy día, solamente este viernes, primero de diciembre, en Cinépolis, Sendero, Monterrey, a las ocho de la noche. Sendero, Monterrey, y ya veremos en Tijuana también para nuestros amigos que están al pendiente en masivo.fm, que es una plataforma que está tomando mucho vuelo en Tijuana, San Diego, Los Ángeles. Y en Tijuana, te voy a decir dónde va a estar. En Cinépolis, Plaza Monarca. Ok. Ah, va a estar en Cinépolis, Plaza Monarca. Y qué interesante esto que comentas, Paz, porque es como si fuésemos a disfrutar un concierto de San Pascualito Rey, pero con cierto sentido de wikidad, ¿no? Como que al mismo tiempo, ¿no? Esa fue la idea, precisamente. De hecho, íbamos a usar la palabra gira, pero poco antes del lanzamiento, dijimos, no es que van a confundir que vamos a tocar también, ¿no? Entonces, quitamos la palabra gira de toda la promoción de estas proyecciones, pero en efecto, es por eso. Es como si fuera la gira de la película, ¿no? Entonces, y ha sido muy exitoso y ha tenido salas llenas en algunas ciudades, en algunos cines. Entonces, estamos muy contentos, muy contentos de ahora estar en el norte. Qué bueno, Paz. La verdad, una felicitación enorme a ti y a toda la banda, a todos los que están involucrados en esta película, porque, bueno, ya antes de irnos y de cerrar esta entrevista, yo te quisiera preguntar sobre la problemática que ves en nuestro México, en nuestro país, para hacer estas giras, ¿no? Con la calidad que se merecen los artistas, para que se les sean respetados sus riders, para que, pues, se muestren. A veces es un poco complicado llegar a ciertos lugares, y creo que con estas películas, que, digamos, no es fácil hacerlo, no cualquiera las puede hacer, porque, o sea, tener una película de esta calidad y con esta producción, y con todo el tiempo que se llevaron para la producción en sí, la edición, las charlas y todo esto, no es sencillo hacer una película, pero viene a aliviar esto un poquito, esa falta a veces de empresarios que a veces no se toman las cosas tan en serio, que llegas a veces y, pues, no están los equipos necesarios, hay lugares que no tienen la infraestructura necesaria. Esto alivia un poco, sé que no es lo mismo, pero alivia un poco la parte del marketing de una banda, de, digamos, de la presencia de un artista en ciertas plazas donde es difícil llegar. O sea, déjame ver si entendí la pregunta. Si la película va a ayudar a que tengamos mejores condiciones. No, si esto viene como a ayudar un poquito a tener presencia más amplia y más seguida de la banda. Pues mira, de entrada, pues sí, ha generado una presencia importante. O sea, una presencia que hace un año no estaba programada, ¿no? Este, como bien dices, a Monterrey, pues vamos una vez cada cuatro años, cada tres años, porque normalmente, como, digamos que no entramos normalmente al rol de festivales, ¿no? Entonces, pero nosotros no podemos dejar como abandonadas tampoco esas plazas, ¿no? Entonces, hasta hace, hasta la, ¿cuándo fue que lo que fuimos fue hace un año o año y medio? Este, fuimos empresarios y seguimos yendo de empresarios, ¿no? Nosotros somos, nos llevamos, asumimos todos los costos, los gastos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada vez, y después de la pandemia ha sido más complicado. Antes, por lo menos, te asociabas con los, este, venues y ahora no, ahora los tienes que rentar, ¿no? Entonces, además de que vas desde lejos, tienes que rentar el venue, ¿no? Pero, pero bueno, definitivamente poco, seguramente la película va a ayudar en algo, ¿no? En que tengamos más presencia en otras ciudades que normalmente no frecuentamos, pero tampoco no tenemos nuestras esperanzas puestas en eso, ¿sabes? O sea, hacemos lo que, lo que hacemos siempre, que es promocionar, ya sea una canción, un video, en este caso una película, ¿no? Y ya sin esperar como nada a cambio, ¿no? Más que seguir tocando y seguir haciendo discos y, y seguir, y a ver a los cuántos años llegamos, ¿no? Este, como, como que seguir como esperando eso y disfrutar el trayecto, más que esperar, como te digo, esta película no fue planeada por nosotros, ha sobrepasado incluso nuestras expectativas, no solamente de nosotros, sino de los directores, ¿no? O sea, no pensamos que a Cinépolis le iba a interesar este, este material y le interesó, ¿no? Pues sin duda, Dula, refleja un poco también la carrera de San Pascualito, el concepto de San Pascualito Rey, que no es una banda que se distinga por hacer música, por hacerla, digamos, ¿no? Se han tomado su tiempo para hacer cada disco, son conceptuales en algunos de ellos, son, este, muy viscerales en algunos otros, es una banda que nos ha dado eso, ¿no? Al rock mexicano en general, y yo creo que esto viene a ser un reflejo de todo ese trabajo de más de 20 años en la escena del rock en nuestro país y fuera de él también, y pues yo creo que es parte del reconocimiento, ya que también otros creadores y creativos le están dando a la banda, y que sabemos que se merecen eso y más, gracias, para que cada vez más gente conozca su trabajo, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo están haciendo de esta manera, felicitaciones, Pascual, verdad, es que lo están haciendo increíble, y sabemos que esta película va a trascender, y ojalá, y la, digo, los que no tengan la oportunidad que se lo van a perder, digo, así es, este, pero por eso está aquí la invitación directamente desde Pascual Reyes para que estemos ahí, próximo viernes primero, entonces, en Sendero Monterrey, Sendero Monterrey, y bueno, ya podemos checar todo en su página, ¿no? Ahí está toda la información, ahí pueden, digo, pueden entrar ya sea directo a Cinepolis, ¿no? O ir a nuestra página, de ahí los lleva directo al sitio de la película, ¿no? A comprar los boletos con tiempo, para estar con tiempo, y es como ir a un recital de San Pascual Reyes. Exacto, es como ir a un concierto tal cual. Ok, y ahí vamos a disfrutar todo esto, con toda esta promesa del audio, ganadores de Grammy, ganadores de Oscar, perdón. Oscar, ajá. De Oscar, sí, entonces, pues, suena muy prometedor, y sabemos que lo vamos a disfrutar mucho. Pascual, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, mucho gusto verte. Gracias, Pascual.